SANTO Y SEÑA Y no hay que decir si se le ofrecen un 40% más barato que el precio de mercado. Eso es lo que hace este personaje que les vamos a presentar en el día de hoy, que promete piscinas de la mejor calidad, pero termina cumpliendo tarde y mal con piscinas que a las primeras de cambio se resquebrajan y quedan inutilizables. Estamos hablando de decenas de miles de dólares. Y estamos hablando también del segundo vendedor de piscinas más importante del país. Estamos refiriéndonos a damnificados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y por eso, a partir de este momento, el estafador de las piscinas es nuestro santo diseño. Muy buenas noches a todos en vivo de los estudios de Montecarlo TV Canal 4. Van a ser las 10 y 25, un poco antes que de costumbre. Alejandro Bicho Amaral, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo le trató la fama en estos días? Viste Suárez cuando vino del Mundial, se le ha golpado a la gente en la casa. ¿Lo mismo? No. No. Bueno, por lo menos para manguarte. Mirá que a veces pasa eso, porque la tele da dinero. Sí, sí, claro. De eso siempre van a aparecer, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Se sabían, chico, cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, buen miércoles para todos. Buenas a todos. Y un saludo especial a Catalina Weiss, que acaba de ser mamá. Cata, que nos está mirando, creo. Te mando un beso enorme. Y mamá de Mía, como la había anunciado acá tantas veces. Es más, tenemos unas fotos, puede ser, de la flamante mamá. Divina la bebota. Mirá, chiquitita, 2,6 kilos pesó. Nació en la tardecita del lunes. Chiquita, mirá, ¿eh? Ahí está la mamá. Por cesárea. No quería salir, Mía. ¿Te acuerdas que tenía? Hacía dos semanas que estábamos en esa. Y bueno, y al final, allí la vemos. Un beso grande para Cata, que me decías que te escribió, ¿no? Sí, sí, estaba escribiéndome con ella, que está todavía internada en el hospital. Así que le mandamos un beso grande. Bueno, un beso para ella. Obviamente también para el papá. Y bueno, para el hermanito. Milo y Mía. Es el casal ahora, ¿verdad? M y M. Bueno. Señores, ya nos vamos a meter de lleno con nuestro informe. central, ¿no? Sí, no, para, porque... ¿Qué pasó? Ayer tenía cinco llamadas tuyas, cinco mensajes de Facebook que me dejaste. Ah, sí, sí. No sé. Disculpame lo que precisaba. Últimamente estoy haciendo todo por cinco, ¿no? Ah. Mando cinco mensajes, cinco llamadas, porque tengo el paquete de 99 pesos de Movistar en el que quintuplicás tus beneficios. Por eso es. De hecho, tenés 500 megabytes para navegar, más 500 mensajes de texto y 500 minutos para llamar a cualquier Movistar en el país. Y vos también podés activar este paquete desde tu Movistar sin contrato, mandando un SMS al 888 que diga Promo 99. Así de fácil. Movistar, ya lo sabés. Compartida la vida es más. Y ahora sí, me meto de lleno en el informe de hoy del que están llegando muchísimos mensajes. Y uno no termina de calibrar la magnitud, el grado de chantés de este personaje que le vamos a presentar, que ha embaucado a un pueblo, podemos decirlo así, ¿no? De hecho, bueno, Bicho, hace este informe y hace tiempo que venís acumulando testimonios. Sí, y por todas partes del país, como vos decías. Y porque llegaron testimonios de Maldonado, Canelones, Soriano. Sí, tengo otros departamentos también. De todos los departamentos. En la Costa de Oro es un personaje archiconocido. Nos han escrito mucho desde la Costa de Oro preguntándome si era esa persona. Y como vos decías, es el segundo vendedor del mercado. Y nos decían que uno de su fuerte es la labia que tiene. Incluso sus competidores nos decían que si hacía las cosas bien, los fundía a todos. Por la capacidad, por la labia que tiene para vender las piscinas. Claro. No hace las cosas bien, obviamente, y por eso estamos haciendo este informe. Son piscinas que él fabrica. Porque él montó una fábrica. Que se hacen con fibra de vidrio, obviamente. Pero claro, me explicaban otros piscineros que una piscina prefabricada tiene unos 4 o 5 milímetros de espesor de la fibra. Las de este miden 2 milímetros con suerte. Entonces, claro, ¿no? Enseguida se rajan y ya quedan inutilizables. De los muchísimos mensajes que tenemos, te pido uno. Uno, bueno. Anale de Salto nos escribió. Me comunican mis compañeras que el programa es sobre un estafador de piscina. Pues a mí me pasó lo mismo con este señor. Cuando la estaban instalando, se rompió y nunca pude reclamarle. O mejor dicho, le reclamó y nunca le dio bolilla a este señor Pablo. Tenemos una cantidad de cosas para compartir con ustedes. Denuncias de todo tipo. Gente conocida como el jugador de fútbol, Fabián Canovio. De hecho, que fue una de las tantas víctimas del estafador de piscinas. Vamos con el informe, porque todo se sabe. Tengo una piscina, tengo una piscina. Más que un lujo, la instalación de una piscina puede ser para muchos una solución a distintas necesidades. Complementar la recuperación cuando se pasa por problemas de salud o resolver las vacaciones de la familia. Ante cualquiera de estas situaciones, un precio accesible acompañado de una promesa de rápida instalación cautiva a muchas familias. Pero con el comerciante equivocado, los incautos ingresan en un laberinto de mentiras del que salen con los sueños incumplidos y perdiendo miles de dólares. Y esto es lo que ellos señalan. Después de brillar en Peñarol y emigrar a España, Fabián Canovio volvió a Uruguay hace algunas temporadas. En 2013 se convirtió en la nueva ilusión de Danubio. Pero el tendón de Aquiles lo sacó de las canchas, pasó por varias operaciones e ingresó en un largo proceso de recuperación. Por eso, una piscina en el fondo de su casa de Lagomar sería una gran ayuda. Fue en octubre del 2013, porque teníamos ganas de poner una piscina. Y bueno, aparte la verdad la necesitaba porque yo estaba recién operado del tendón de Aquiles. Y bueno, la recuperación de la lesión también se basaba mucho en hacer ejercicios en piscina. Y me habían dicho los médicos que sobre todo el primer mes, el primer mes y medio de rehabilitación era prácticamente solo en piscina. Y como eran los meses ahí ya prácticamente entrando el verano, bueno, me parecía productivo el poder hacer la recuperación en mi casa. Aparte de, bueno, de lo que era tener la posibilidad de tener una piscina para disfrutar en familia también. Gabriela Piñeiro y su familia querían un lugar donde su madre, que tenía un delicado estado de salud, pudiera hacer algo de fisioterapia que la ayudara en su recuperación. Una piscina en su amplio terreno de puntas de manga era mejor que una casa en la playa, pero su experiencia resultó desastrosa. Primero queríamos comprar una casa en la playa y cuando decidimos que mamá en el estado que estaba no iba a ir a la casa en la playa y eso, decidimos poner una piscina. Tu madre estaba en silla de ruedas. Estaba en silla de ruedas. Viene un amigo, no me acuerdo quién era, y entramos al Mercado Libre. Y saltó, impecable, lo llamamos. El hombre dijo, sí, mañana estoy por ahí. Dicho, el otro día estaba, impecable. Ya trajo los papeles para firmar, contrato, todo, cuánto salía, todo. Y bien, bien de bien. En realidad, te vende el cielo, ¿no? Es algo que es impecable. ¿Qué te decía? Que la ibas a tener enseguida. Enseguida y que en cinco días estaba pronta y que festejábamos tomando un whisky en la piscina. Un teleteatro bárbaro. Las maniobras de este vendedor de piscinas se extendieron por todo el país. Ahora estamos en Mercedes, donde una familia también fue víctima de sus engaños. Y decidimos comprar esta piscina, por lo cual el 21 de junio concretamos la compra. Si la queríamos para que la piscina estuviera pronta en las vacaciones de julio, ese mismo día, que no me acuerdo si era un jueves o un viernes, antes de las cinco de la tarde la plata tenía que estar depositada. Y él me pedía un 70% del valor de lo que era la piscina. O sea, yo tenía que depositar 7 mil dólares ese día. Alejandra Tomás y su marido, docentes de Educación Física de la Intendencia de Montevideo, querían una piscina en su chacra de Ruta 11 para resolver las vacaciones de la familia del último verano. Ustedes compraron la piscina, ¿por qué valor? Por 7 mil 350 dólares. Eso fue exactamente, que me fijo acá, el 15 del 9 del 2014. ¿Y cuándo le tenían que entregar ese dinero a él? Y en realidad al otro día le entregábamos 5 mil dólares, que era lo que él pedía, para que él, al día siguiente, o sea, en menos de cuatro días, que es lo que decía en realidad el contrato, tuviera todo ya instalado. ¿Él iba a instalar la piscina en cuatro días? Sí. Todos contactaron al mismo comerciante de piscinas, que tenía este local en Parque del Plata, vendía a bajo precio y prometía una instalación completa en una semana. Pero a ninguno de ellos les cumplió. A mí el gasto con los paneles, la manta térmica, digamos, con la escalera, todo rondaba unos 15 mil dólares. El contrato que firmamos decía que más o menos en siete días hábiles la piscina quedaba instalada ya para usar y disfrutar. ¿Te la instaló en una semana? No. Desde ese momento, digamos, lo único que cumplió la palabra fui yo, yo le pagué la piscina en el momento, después, bueno, se pudrió el agua de tanto tiempo, sacaron 17 sapos de adentro de la piscina, estaba el agua verde, verde, y la disfrutamos un mes, un mes hasta que vino la primer lluvia fuerte del 2014, de febrero del 2014, la primera tormenta grande, ahí se rajó la piscina en un escalón y, bueno, y a partir de ahí demoraron muchísimo en venir a solucionarla, vinieron tres, cuatro veces, la arreglaban y se rompía prácticamente al otro día, ya la piscina estaba mal, estaba mal colocada, digamos, no era buena la calidad de la piscina. ¿Ustedes compraron la piscina por un pago de cuánto? De 15.000 dólares. Muy bien. ¿Y qué hizo en esa semana que les prometió instalar la piscina? En esa semana no vino. Y la piscina quedó ahí tirada, como estaba, y no vino. A la semana siguiente lo llamamos para que viniera, y tampoco vino que no tenía gente, que estaba complicado. Bien, como no sabíamos, estábamos con problemas, está, la dejamos pasar. Vino como a los 15 días a colocar. Al mes la piscina empezó como a explotar para adentro. Vinieron a arreglarla, vino un fibrero a arreglarla, cuando la fue a apuntalar, la piscina se partió toda. Toda, se metió el palo para adentro, en aquellos lados de acá. El fibrero dijo, yo no puedo hacer nada con esta piscina, hay que sacarla y poner otra. La garantía era de 10 años, bueno, está, dijimos, bárbaro. Pero hay que sacar toda la vereda, romper todo el jardín, todo, todo. Después estuvimos esperando como seis meses para que vinieran a atraer la piscina. La piscina seguía rota. ¿Seis meses? Seis meses. ¿Con todo esto roto? Con todo esto roto, no lo pudimos usar este verano, la piscina nunca. Después de depositarle 5.000 dólares, empezaron los primeros dolores de cabeza para Alejandra en su chacra de Ruta 11. Llegó a hacerle una segunda entrega de 2.350 dólares y así terminó de derrochar su dinero por el que había pedido un préstamo. ¿Cuánto tiempo demoró en venir a colocarte la piscina? Ah, meses, meses. Estuve muchas, muchas veces, o sea, de hablar por teléfono y voy mañana. Nos veníamos algunos de los dos para acá y llegamos ese día. No venía, no atendía el teléfono, no contestaba. No, perdoname, no pude, tal cosa. Voy mañana y al otro día venía. Y eso estuvimos meses. Vino una retro que también, para que la retro vino, fue un proceso larguísimo. El muchacho de la retro no llegaba, también lo tuve que esperar varias veces. Lo fui a buscar a la casa en las piedras durante tres días para que el muchacho trabajara. Y el primer día que llueve, la vereda cae, porque no estaba apoyada en nada, cae y ovala toda la piscina, ¿no? ¿También te instaló esta bomba? ¿La dejó funcionando? No, no la dejó funcionando. Ese día que vino y me cobró el dinero, prometió que la iba a dejar funcionando, que me cobró el último dinero que faltaba. Y yo basaba un poco en eso, en que de una vez quería destrabar lo de tener la piscina, le pagué, pero no, no la dejó funcionando. Y dijo que a las horas iba a venir alguien que nunca vino. En Mercedes, Cecilia Pangalo había hecho un depósito de 7.000 dólares en junio. ¿Cuánto demoró en venir a instalar la piscina? Vino el 17 de septiembre. En realidad la piscina la trajo en agosto, vino y la depositó en el campo donde vivíamos y la dejó ahí el 17 de agosto, que llegó un viernes a las 9 de la noche. La dejó en el medio del campo y se fue. El 17 de septiembre vino la gente de él, que en vez de 12 muchachos mandó solamente 6, en un camioncito con lo mínimo indispensable. Y ese día trajeron la piscina para esta casa. Los caños los tuve que comprar yo cuando ellos llegaron. Lo primero que me pidieron era llamar a una barraca. Tuvimos que comprar caños, hubo que comprar pegamento. Hubo que comprar una carretilla porque no tenían con qué transportar la arena. O sea, las palas que usaron eran de mi casa. No tenían nada ellos. Así como vinieron ni siquiera un bolsito para pasar la noche en la ciudad. Pero lo peor estaba por llegar, cuando después de todas las peripecias e incumplimientos del vendedor, las piscinas empezaron a romperse. Se me rasgó en un escalón, los escalones se empezaron a hundir, por así decirlo. Empezaron a perder consistencia. La vereda alrededor se me empezó a hundir también. En las esquinas se me hundía y se empezaron a aflojar las baldosas. La usamos en febrero, 15 días de febrero. Viene una lluvia, explotó toda la piscina. Se rasgó toda, empezó a perder el agua. Todo mal. Tiene un montón de rajaduras. Sí, un montón de rajaduras, por las cuales perdió todo el agua que le falta. Aparte de que flotó, que toda esta parte está para adentro, de que se fue todo para adentro, esa es la más grande que tiene, y del otro lado allá también. ¿Por qué se hace esta curvatura hacia adentro? La arena mal puesta, se supone, por lo que nos dijeron otros piscineros. Hace presión y eso la va a hacer reventar, digamos. Exacto, porque no tiene los nervios suficientes como para que aguante la presión del agua. Tiene una rajadura que fue con la que vino y después otra que se agrietó el día que la bajaron, porque al bajar la piscina se les resbala y da contra una pared. Además de la piscina grande, tienen un jacuzzi ahí al lado. ¿Cómo quedó el jacuzzi? Mal. ¿Qué le pasó? Ellos lo levantaron y le pusieron fibra. Y cuando fuimos a poner la baldosa, que lo fuimos a llenar, abajo tenía todo agujeritos. Entonces ahí, cada vez que pisabas, levantaba arena y quedaba el agua negra. ¿Estaba rota la piscina? Sí, estaba rota. ¿Por qué decidieron sacarla? No logramos aclarar el agua. Entonces ahí vino un señor que instalaba piscinas, la miró, inmediatamente nos dijo que esta era una piscina usada, que era una piscina que estaba pintada por dentro, con una pintura inclusive que no era adecuada para piscinas, y que por eso no aclarábamos el agua, porque en realidad se iba diluyendo la pintura que tenía. Y bueno, la decidimos sacar porque en realidad empezamos a visualizar la rajadura, los lugares totalmente transparentes que tenía, y que en cualquier momento nos íbamos a quedar en realidad sin nada. Es una piscina que ya era usada, que la pintaron, y que la marcharon en lugares donde ya estaba rajada. Y él había prometido claramente una piscina nueva. Totalmente. Primero, la piscina llegó quebrada. Cuando la trajeron la primera vez, en agosto llegó quebrada, que se lo hicimos ver. Cuando vino el equipo en septiembre, les mostramos que la piscina estaba quebrada, y a su vez cuando la bajaron se volvió a quebrar. No te preocupes, nos dice que esto era con fibra de vidrio, la arreglamos y te queda impecable. Bueno, no sé qué nada, la calidad era totalmente diferente a las que te venden otras marcas, ponele. Esta era como mucho más finita y diferente. Para lo grande que era, era muy fina la piscina. Después empezamos a averiguar, por supuesto empezamos a contactar con gente, y bueno, nos empezaron a decir eso, que mismos fueron a verla a la piscina y nadie quiso tocarla a la piscina. Gente mismo, he llamado gente que trabajaba con piscina y nadie se animaba a tocarla porque decía que la piscina no era de buena calidad. Ya ven que hay todo tipo de testimonios de los damnificados por el estafador de las piscinas. Evidentemente hay gente que tiene un poder adquisitivo importante, otros que ahorraron una plata y que se sintieron estafados. Claro, hoy por hoy una piscina prefabricada, las más chicas, se puede tener por unos 10.000 dólares. Claro, construir una piscina es otra cosa. Me decían que ahí te puede salir de 30.000 dólares para arriba. Pero estas de plástico, de fibra de vidrio, son bastante más económicas. Sí, pero nos decían los especialistas que bien instaladas, bien asentadas esas piscinas, están hechas para durar 30, 40 años. Si se rompen es por la mala calidad o por el mal trabajo. De ponerla en el pozo y de no asentarla como debe ser. Y acá pasaban las dos cosas, ¿no? Como veíamos, mal asentadas y se veía tu mano. Era un papel, parecía un papel calco, transparente. ¿Cómo no se va a romper en las primeras de cambio? Dentro de los muchos mensajes que llegaban, Checho, recién leí a uno de Analé de Salto, que también fue damnificada y se me pasó lo mismo. Y ahora mandó unas fotos que podemos compartir con ustedes de lo que es su experiencia para que vean que en distintos puntos del país se está ocurriendo. Miren lo que es la imagen que mandó Analé. Mirá cómo está, cómo se rompió esa piscina. Pero bueno, así como tenemos mensajes que están llegando de Salto y me dicen que siguen llegando más de distintas partes. Checho, tenés uno de María, ¿de qué departamento? De La Valleja nos está escribiendo María y nos pone que el contrato de compra-venta que ella firmó con la empresa de Pablo era por una piscina en material de fibra de vidrio reforzada con refuerzos laminados, tenía que medir 7 metros de largo por 3,50 de ancho y 1,40 de profundidad, por la cual pagó 6.630 dólares con los equipamientos, los filtros, el llenado de la piscina. Tenía 15 años de garantía la piscina, pero en menos de un año, en unos meses se le rajó toda, lo llamó, el hombre nunca apareció, no se hizo cargo y la piscina sigue ahí, destrozada. ¿Qué tal? Vamos a seguir compartiendo otros testimonios iguales a estos y peores. Hay de todo cosas increíbles, que van más allá de la piscina trucha. Ya lo van a ver, no tiene límite, la falta de escrúpulos de este gordo chanta, como le llaman. De hecho, me decía Martín, en nuestra cámara, que estaban grabando uno de los copetes en el local cerrado de él en Parque del Plata y que no podían grabar porque pasaba gente por atrás y decía, ¡ah, ese gordo hijo de... Sí, sí. Lo conoce todo el mundo. Terrible. Y está operando en el país hace unos 4 o 5 años, por lo que sabemos. Qué bárbaro. Ahora, como veíamos, le hace firmar contratos a los clientes, ¿no? Contratos que, bueno, a las pruebas me remito. Acá podemos compartir uno, ¿no? Que es una agujita de computadora. Sí. Bastante trucho. Sí, son dos hojas de computadora donde ponen las condiciones del contrato, la razón social, pone además el número de Ruth y al final de la página pone el nombre de él, ¿no? Y en algunos contratos que nos mostraron ni siquiera el apellido pone. Hicimos consulta con especialistas y nos dijeron que, bueno, que eso no tiene ningún tipo de validez jurídica para nada. ¿Y la empresa está a nombre de él? ¿Averiguaste eso? La empresa por la que entrega los contratos, que ponen la razón social, no está a nombre de él, no aparece como titular y ni siquiera aparece la dirección fiscal que pone en el contrato, aparece una dirección en Montevideo. Ahora, cobran miles de dólares, ¿no? La entrega, el 70%, es una plata, en algunos casos hasta 15 mil dólares. Había facturas aquí, me imagino. No, debería. Tampoco. Pero no. No entrega ningún tipo de factura. Y podemos ver que Alejandra Tomás, una de las denunciantes, le dijo, mira, no tengo factura. Pero él le firmó en una hoja de cuaderno, ella dijo, bueno, está firmando acá. Recibí de Alejandra Tomás 7.250 dólares en concepto, pago piscina, 7 por... Esta es la factura del Gordo Chanta, ¿no? Esa es la factura, así que ahí puede haber un delito fiscal también, obviamente, ¿no? Seguro, entre otros. Vamos con más mensajes porque ahora desde Pando también están llegando, ¿no, Checho? Sí, Javier nos escribe desde Pando y nos pone, yo también caí con el estafador de las piscinas. En julio le compré una piscina al contado con todos los accesorios, bomba colocación, paneles solares incluidos. La colocaron recién en noviembre, él la había pagado en julio. Como quedó con 20 centímetros de inclinación, la tuvieron que colocar nuevamente, me tuve que hacer cargo yo de la segunda colocación, los paneles los trajeron en febrero y en mal estado. La piscina se está destiñendo y ante los insistentes reclamos que el Chanta no contestaba, solo le vimos la cara recién cuando le pagamos. Es decir, ahí apareció, después nunca más apareció. Eso en Pando. Y también en el departamento de Canelones, en La Floresta hay clientes damnificados, ¿verdad? Sí, nos llegó un mensaje de La Floresta, compré una piscina por 6.500 dólares, la pileta estaba rajada, tiene un escalón roto y un agujero en el medio de la piscina, ya sabemos que la perdimos, que no sirve y la vamos a tener que sacar. El hombre se hizo humo, no apareció y no se hizo cargo. La verdad, en estos días estuvimos haciendo averiguaciones, hablé con jerarcas policiales y me decían, uno gordo, Pablo X, sí, sí, un gordo que ahora bajó 30 kilos pero sigue estando gordo. Le digo, sí, es gordo. Le dicen, sí, sabemos muy bien quién es. Le digo, ¿cómo sabe? Tenemos nuestros informantes. Sí. Y está bastante apretado, me dicen, en estas últimas horas, porque parece que a uno de los que clavó con la piscina es un pesado, no es esta gente, esa pobre señora que estamos viendo, sino que un pesado vinculado al narcotráfico también. O sea que el gordo se metió donde no debía meterse. Si no lo agarra la policía. Sí, me parece que lo van a agarrar otros. Me decían que incluso ahora estaría en el chui, vos lo estuviste rastreando por el otro lado, ¿no? Sí, estuvimos, después vamos a ver y voy a contar un poquito más, pero... Porque juega la mosqueta, ¿no? Porque es bastante escurridizo, es bastante buidizo, nos dio mucho trabajo. Bueno, hacemos un corte y después vamos a seguir profundizando en las denuncias contra el estafador de las piscinas y qué pasó cuando fuimos a buscarlo a Maldonado, porque todo se sabe. Seguimos en vivo, es Monte Carlo TV, Canal 4. Van a ser las 11 menos 5 de la noche y nuestro santo diseño es el estafador de las piscinas. Y era previsible esto, ¿no? Siguen llegando más y más mensajes de damnificados o gente que se vio afectada por él. A ver, estamos hablando del segundo más grande vendedor de piscinas del país y que ha estafado a un pueblo, como está quedando claro. Un hombre que hace 4 o 5 años que está trabajando acá. Acá me decían otros colegas de él que tiene dos camiones cisterna y acá ni el más grande proveedor de piscinas tiene un camión cisterna. Cisterna para llevar el agua para la piscina, que normalmente lo alquilás, lo arrendás para que vaya y le ponga el agua a la persona. Pero tener un camión, y en este caso dos camiones, el detalle es que no los terminó de pagar los camiones. Pagó las primeras cuotas y otro clavo que dejó adentro. Pablo L. L es la inicial de su apellido. Y lo quiero decir porque hay un pobre piscinero que se llama Pablo y que está recibiendo mensajes desesperados, ¿verdad? Sí, nos escribe Pablo Pérez de Piscinas Cristal, que dice que es de la ciudad de la costa, que está recibiendo llamados comprometedores y que nos pide que aclaremos que ese no es el nombre de él que estamos denunciando ahora. No es Pablo Pérez de Piscinas Cristal. Está todo bien con Pablo Pérez entonces. Este es Pablo L. ¿Ok? Y le diría que el apellido es un apellido muy particular. Es un apellido que es un nombre de pila, podríamos decirlo así, y hasta femenino. Pero sigamos con algunos de los muchos mensajes que están llegando. Checho, vos tenés más, ¿verdad? Sí, como este de Noe, que nos cuenta. Este señor le compró hace un par de años un terreno en el kilómetro 55-400 de la Interbalnearia a mis padres, a la altura de Costa Azul. Le sacó todos los árboles y construyó a medias con un tipo una oficina para realzar las ventas y exponer allí sus piscinas. Todo quedó medio hacer porque nunca le pagó a los constructores. A mis padres les pagó un par de cuotas y nunca más les pagó. Fueron a juicio y tuvo que devolverles el terreno a mis padres. Ellos le hicieron un embargo, pero el hombre no tiene nada a su nombre. Es tremendo chanta, agrega Noe. Bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿no? De los juicios que se pueden hacer. A ver si vas por la vía civil y no vas a tener mucha suerte porque no tiene nada a su nombre. Ahora, veíamos que son de muy mala calidad las piscinas que él instala, usadas incluso en algunos casos. Y vamos a compartir con ustedes algunas fotos que nos envió otro televidente y que da cuenta de una de las piscinas que instaló. Checho, explícanos qué es esto que vamos a ver ahora. Sí, estas son las fotos que manda Gustavo. Y dice, es una piscina que el señor Pablo la tenía puesta en su casa y la sacó de su casa para vendérnosla como nueva. Fue colocada dentro de la napa de agua y nos muestra otra foto donde está el filtro al que le había puesto Pedregullo. ¡Qué barba! Pedregullo. Pedregullo al filtro. A ver, los filtros tienen arena. Para filtrar el agua tienen arena, no Pedregullo. Obviamente la arena filtra mucho mejor. Y me decía un piscinero con el que hablaba hoy, la arena que yo pongo en el filtro es arena que traigo de Sudáfrica. Es de cara. Arena traigo de Sudáfrica. Imaginate dónde será el Pedregullo que le puso Pablo L a ese filtro, ¿no? De la esquina de la casa o del fondo, vayas a ver, ¿no? Pero hay denuncias judiciales contra este señor, ¿verdad? Sí, y hoy mismo él tenía que comparecer en el juzgado de Mercedes, ahí donde presentó denuncia a Cecilia Pangalo, una de las denunciantes de la noche de hoy, pero no concurrió, obviamente. Ahora queda una citación más que le haga el juez Damián Bato como indagado y si no va a tener que ser detenido y conducido al juzgado penal. ¿Y Fabián Canovio? Fabián Canovio también le presentó una denuncia, pero todavía no tuvo suerte, no lograron los abogados de él que se presentara ante la justicia tampoco. Aquí detrás nuestro estamos viendo unas imágenes de cedulones, cedulones varios, ¿no? ¿De dónde salieron? Bueno, ayer estuvimos en el local del Parque del Plata, donde comercializaba sus piscinas anteriormente. Hoy cerrado, ¿verdad? Hoy cerrado y encontramos debajo de la puerta, de una puerta de vidrio, un montón de facturas tiradas en el piso que demostraban que hace tiempo que no pasaba por ahí. Van a cobrarse. Pero además, dos cedulones que podíamos leer, afinando mucho la vista, que se trataba de dictámenes de embargo contra él y contra la empresa de la que él no es titular. Así que va a ser difícil que por ahí le hagan algún tipo de daño, y van a tener que recurrir por alguna otra vía. Claro, por la vía civil es bastante improbable. Primero que hacer un juicio civil es algo bastante oneroso para el denunciante, ¿no? Por el abogado, el trámite, etc. Después es algo que lleva mucho tiempo, y si el otro no tiene bienes, no vas a poder cobrarle nada. Ahora está la vía penal. Y de hecho hablaba con el fiscal Gustavo Subía hace un rato. Me decía, mirá, sí, tengo varios de estos en mi haber, por ejemplo, con casas prefabricadas. Es muy común que te ponen unos palos y reciben la plata y nunca más. Bueno, esto, por lo que vos me contás, me decía Subía, es algo bastante equiparable. Ahí puede caber el delito de estafa. El delito de estafa, según el Código Penal, dice, el que con estratagemas o engaños artificiosos indujera en error a alguna persona para procurarse a sí mismo a un tercero un provecho injusto en daño de otro. Acá obviamente que inducen error. Si usted era una piscina con garantía de 10 años, de la mejor calidad, es de papel esa piscina, bueno, lo está induciendo el error. Y según el Código, por la estafa podría ser castigado con 6 meses de prisión como mínimo a 4 años de penitenciaría. Y además reiterada en este caso. Bueno, eso es lo que hablaba con el fiscal. Porque decía, y uno puede tener un mal negocio. Y te salió mala jugada y no es delito. Para que haya delito tiene que haber dolo. Todo lo quiere decir que acá hubo conciencia y voluntad de hacer esto. Ahora, en el caso de Pablo L. no le pasó una vez. No fue un mal negocio de un tipo. Y bueno, le salió mal. Eso no es delito. No, decenas de veces. O sea, es algo sistemático. Y cuando algo es sistemático, sí podemos estar frente a un delito. Eventualmente el delito de estafa o el de apropiación indebida, que sería también eventualmente otra figura. Y hay un tema que no es menor. Vos hablabas de algunas denuncias, está mandando mensajes de otras denuncias. Entonces, un juez, y no me extrañaría que a partir de este programa lo haga, puede unificar las causas. Decía, a ver, quiero que me lleguen todas las denuncias que hay en el país contra este señor Pablo L. Y ahí, si tenés más de una, como evidentemente hay, podés terminar concluyendo que hay un modus operandi, donde no es un error o una que se mandó, sino muchas, y por lo tanto caerle con el delito de estafa. Porque además el patrón es el mismo. A todo el mismo le va a indicar una piscina instalada en pocos días, todos terminan nunca cumpliendo. Siempre lo mismo, ¿no? Siempre el mismo patrón. ¿Sabés qué estaría bueno? Preguntarle a alguien, es que hay tanta gente que nos ve, a ver si alguien le cumplió el señor Pablo L. con una piscina y que le duró y que está en perfectas condiciones. Sería bueno decirlo. A nosotros nos llegaron todos los mensajes por unanimidad. No hubo uno, ¿no? No hubo uno que hablara bien de las piscinas instaladas. Le damos tiempo. Está. Dame las pruebas, ¿no? Sí, algún amigo no sé. Porque va a llamar Pablo L a decir, mirá, me da buena piscina. Sí, a un amigo de él, sí. Pero dame más mensajes, Checho. Enrique del Cordón, ¿qué dice? Hoy hablé de tarde con él, con Enrique, y nos decía que pagó 12 mil dólares por una piscina, su equipamiento y los paneles solares, se rompió varias veces la fibra y la tuvo que mandar a arreglar por otras personas porque este buen hombre no venía. Me llevó a cuentos que la semana que viene, que la otra, iba dilatando. Tuve fuertes discusiones con este gordo chanta, dice Enrique, y casi nos vamos a las manos. Al final, opté por contratar a otras personas para que me la arreglen y deberíamos juntarnos todos los damnificados, me dijo, para hacerles un juicio entre todos. A mí me jodió la vida y le sacó 12 mil dólares. Claro, lo que decíamos, ¿no? Unificar las causas. Bueno, no podemos leerlos todos, pero Mariel dice, fiesta espada por Pablo por una piscina. Hasta el día de hoy seguimos la causa civil que le entablamos, la causa la ganamos, nos dieron para embargar los bienes de piscinas Costa de Oro, pero a esta altura creo que esa firma no existe más. ¿Cuál era? ¿La de Parque de Plata? ¿La piscina Costa de Oro sería? Sí, podría ser. Y no, está cerrado, ya fuiste ahí. Está cerrado. No existe, ¿no? Me decías que vuelan los twitters y los mensajes que están llegando, ¿no? Hay que repasarlos ahora, pero está volando. Bueno, vamos a la segunda parte del informe con más testimonios de damnificados por el estafador de las piscinas y el encare que hizo el bicho cuando fue a Maldonado, el lugar donde supuestamente está operando ahora, porque todo se sabe. Los incumplimientos de este piscinero le generaron cuantiosas pérdidas y muchísimos dolores de cabeza a sus víctimas. El método era siempre el mismo, un precio 30 o 40% más bajo que el resto del mercado, piscinas de mala calidad y no evadir los reclamos, pero tampoco atenderlos. Pero según un proveedor que trabajó para él, no se trataba de problemas puntuales con algún cliente, sino que el piscinero tenía una clara intención de estafar. Él siempre decía lo mismo, algún culo va a sangrar, decía, y alguno cagaba en el camino. No le importaba cobrar e irse, o sea, no... Si quedaba torcida, se rompía, había algo que estaba mal, no importa. Estafar amplia. Sí, sí, no le pagaba. Contrataba gente que no le pagaba. De hecho, la semana pasada me llamó uno que le hacía los fletes que para cobrarle tuvo que ir y sacarle a una piscina. Me dice, me llevo a una piscina, me dice, porque no había forma de cobrarle, por lo menos me traigo esto, me dice. Y sigue cagando gente porque le vende un producto que vende una cosa y coloca otra. Es muy buidizo. A nosotros nos ha costado localizarlo. ¿Es así él? ¿Se escapa? Sí, sí, se escapa, se escapa el gordo. El gordo es muy escurridísimo. Otro ex empleado corroboró la falta de escrúpulos de Pablo L. A aquella persona que le deje el dinero que él necesita o que él pide en ese momento, hasta ese momento está todo bien. Te fuiste, no lo vuelvas a llamar porque no te va a contestar. No discrimina. Estafa a todo el mundo que se le cruza. No le importa. ¿No le importa nada? No le importa. Somos todos negros y somos todos muertos de hambre. Somos todos bichicombe. No le importa ni quién sos, ni no sabe. Te ignora totalmente. El futbolista Fabián Canovio pasó un año sin encontrar respuestas a todos los problemas que se le generaron después de comprar su piscina. Haciendo un repaso de todo lo que vivió, Canovio concluyó que había caído en manos de un estafador, por lo que recurrió a la justicia y aún así todavía no obtuvo resultados. Compré la piscina y yo la pagué en el momento. Tuvimos una charla, no sé, de dos horas y a las dos horas y media él tenía el dinero en su bolsillo. Entonces a partir de ahí uno piensa con las demoras que hubo, el tener el agua podrida, el que te demoren en colocar la baldosa, el que el fondo de mi casa fue una mugre durante muchísimo tiempo. Entonces te das cuenta que paso a paso cada vez te estabas metiendo más sin darte cuenta en lo que había sido una estafa, creo, desde un principio. Yo me pensé muchas veces ir a Parque del Plata a buscarlo, a hablar con él. Pero bueno, uno, digamos, muchas veces en los momentos que tiene en frío trata de evadir ese tipo de cosas porque yo sabía que si estaba cara a cara con él no iba a terminar bien. Si lo agarrabas a piña lo pagabas por bueno después. Y seguramente sí, seguramente sí. Es lo que pasa. De golpe de repente vas y tenés un problema o por eso terminás golpeándolo y seguramente la víctima en el caso iba a ser él. Por lo último que me dijo el abogado le estaban mandando unas intimaciones pero bueno, no sé si no tienen la dirección correcta de él porque no responde a ninguna intimación de la que le han mandado. Cecilia Pangalo en Mercedes también sintió que había sido víctima de una estafa y recurrió a la justicia. Ellos se fueron a las 5 de la tarde del día siguiente y dejaron la piscina semi hundida porque la dejaron a 30 centímetros más afuera. Supuestamente en 24 horas venía el segundo equipo. En 24 horas el segundo equipo no llegó, en 48 tampoco y así sucesivamente y nunca llegó. Entonces yo empecé a llamarlos más seguido. Mañana vamos, mañana vamos, mañana vamos. Entonces claro, llega un punto que te hartás. Entonces le propuse que viniera a buscar la piscina y que me devolviera mis 7 mil dólares. Entonces me dijo que no le faltara el respeto. Entonces vas a decir, no entendés nada porque en realidad te lo están faltando a vos. ¿Cuándo te diste cuenta que todo esto era una estafa? Cuando no empezó a contestarme los llamados telefónicos. ¿Y eso cuándo fue? En las vacaciones de julio. Yo ya no confiaba desde que no me atendían al teléfono. Es más, dos veces estuve a punto de irme hasta Parque del Plata y como después me decían, no, no te preocupes que mañana, que el lunes vamos. Porque yo hasta los sábados llamaba y me decían, no, no te preocupes, el lunes estamos a primera hora. El lunes me llamaba y me decían, no, mira, hoy es imposible. Vamos mañana y así sucesivamente y van pasando la semana. ¿Tú presentaste la denuncia judicial, cuándo? En diciembre. ¿Con qué cargos? Estafa. La familia Piñeiro, después de que se le rompieron dos piscinas y un jacuzzi, tuvo que ver cómo este comerciante se hacía el desentendido. ¿Cómo no atiende más? No atiende. Él decidió no... No contestar los mensajes y ahora decidió de que no se hace cargo. No se hizo cargo de ninguno de esos gastos. Nada, nada, nada. Decía que mandaba la plata por hábitat y mi padre lo llamaba y no mandaba nada. O sea, él asumía que tenía que hacerse responsable de los gastos, pero no lo cumplía. Claro, porque estaba entre la garantía. El piscinero reconocía sus incumplimientos, pero llegó un momento en que Alejandra Tomás desistió de perseguirlo. Casi siempre en realidad es eso. Él hace lo mismo que viene haciendo desde que empezamos con todo esto. Promete, no, no, yo mañana, llamame mañana que... Te voy a... Llamame mañana que... Tal cosa. Llamame... Y al otro día lo llamás o no te atiende o te dice, ah, hoy no pude, estuve complicado, llamame mañana y entonces después pasa una semana que no te atiende. Y está, y en eso estás. Entonces está, al final, hoy día en realidad lo nuestro es desistir y, bueno, y mi marido que la trate de arreglar como puede. ¿Él te reconocía los incumplimientos? Totalmente. Cada vez que hablábamos siempre reconocía. Y eso era lo que te mantenía como enganchada con él. Porque él te reconocía. Sí, no, la verdad que te he hecho esperar horrible. La verdad que las cosas que me pasaron contigo, no, la verdad que... Y entonces seguro, vos como que te mantenías enganchada pensando, bueno, me vas a solucionar, bueno, es tal, ¿no? Siempre te decía cosas que te dejaban como enganchado. Y está, recién por allá, cuando empezás a hablar con más empleados, con más otra gente, o a leer comentarios, es que recién te das cuenta que no, que lo que te pasa a vos le pasaba a todo el mundo y que no era algo puntual, que vos eras un desgraciado. El desgraciado es el que te lo está haciendo. Todos ellos perdieron miles de dólares, además de haber atravesado procesos tortuosos. Obvio, la plata es mucha plata, plata que nosotros, en realidad, no era que la teníamos en el banco y la usamos para eso, hicimos préstamos, digo, cada cual la usa como quiere, como puede, ¿no? Pero, este... Pero, no, no, en realidad lo peor, lo peor que nos pasó con esto fue eso, fue como esa tortura, este, de mantenernos hasta el día de hoy con promesas que jamás cumple. Esta piscina ya la perdieron. ¿Cuánto les terminó costando en total todo el gasto? De los 15 mil dólares que le pagaron, más todo lo que tuvieron que pagar. Dos, arena, todo, 22 mil dólares. Y además, les está debiendo baldosas que ustedes les proveían. Sí, estas mismas baldosas de piscina, mi padre se las hacía para él. ¿Y cuánto les debe? 140 mil pesos. ¿Y cuánto gastaste al final del camino en la piscina? Habías partido de 15 mil dólares. Y ahora, y unos 35 mil dólares. Este comerciante de piscinas tenía su local en Parque del Plata, pero luego lo cerró y ahora se trasladó a Maldonado. Hasta acá vinimos a ver qué tiene para decir de las denuncias de sus clientes. Buenas. ¿Qué tal? Estoy buscando a Pablo... ¿Se encuentra? No, en este momento. Estoy esperando. Alejandro Amaral, Sarticeña, Canal 4. ¿Su nombre? Estoy buscando a Pablo... ¿Tú lo podés localizar? No, él no... Primero, no pertenece a esta empresa. Ajá. O sea, esto es una cosa nada que ver con él. Él anda vendiendo piscinas y sopa, y ese tipo de cosas, pero él no pertenece a esta empresa. Él está con una empresa independiente. El titular soy yo, yo soy el director, el único acionista. Este señor dice ser el único dueño de la empresa y asegura que Pablo L solo le compra piscinas. Sin embargo, no fue lo que nos dijeron cuando enviamos a una actriz preguntando por el propietario de la empresa. ¿Quién es el dueño que es el que está a cargo? Acá está Pablo L. Son dos socios. ¿Pablo L? ¿Quién, perdón? ¿Quién? Hola. ¿Tú sos Pablo? No. Ah, buena. Estoy el socio de él. Ah. Cuando no sabía que lo estábamos grabando, el hombre dijo que Pablo L era su socio. Pero frente a cámaras se deslindó totalmente del estafador. Perdón, no tengo nada que aclarar. Eso manejen ustedes. Si ustedes están investigando, está perfecto investigarlo, pero hagan ustedes el trabajo. Sí, sí, nuestro trabajo es venir al local, que es señalado, como el nuevo local de él. La gente puede decir tantas cosas, pero no es así. Además, digo, hace un mes que estamos acá. Sí. Antes estaba en Parque del Plata él y se fue de allá. No, él tenía un local. Sí, yo sé que tenía un local allá. Ajá. ¿Por qué crees que se fue de ahí? No sé, pero hay más averiguado con él. Pero vos sos consciente que los negocios de él han estado... no, pues yo no puedo estar hablando de una pasada si yo no tengo nada para probar. Pero una vez más, cuando lo grabábamos con cámara oculta, el empresario dijo algo diferente. Lo encuentro que no acá, porque acá todo el mundo lo conoce a Pablo. Todo lo de la piscina, acá vos vas a la piscina del Este, acá todos los que vendemos piscina acá más de nada. Sí, ¿y lo conocen qué? Todo el mundo a Pablo. Como mal... Bueno, las actividades de él están problemáticas. Claro, hay gente que, por ejemplo, notaba la diferencia entre los tiempos de trabajo. Él decía, pero a mí la piscina me la instalan en el día. Sí, pues yo también la puedo instalar en el día, pero queda mal. De la forma que producía difiere bastante de un espesor mínimo de seguridad. Yo sé cómo producía por personas que han trabajado en su fábrica que han venido a pedir trabajo a la mía. Y él, o sea, las formas de producir terminaba colocando un 60% del material que va a una piscina normal a las piscinas de él. Va a ser más propensa a romperse antes de tiempo. Eran piscinas mucho más finitas que lo que comercializan las empresas de plaza, o sea, mucho más débiles. Que si hubieran estado bien colocadas, capaz que duraban, porque la fibra es un material muy noble, la fibra banca muy bien. pero eso sumado a que él no le pagaba a los colocadores y tomaba cualquiera para colocarlas y las colocaban mal, era una combinación explosiva, o sea, siempre había problemas, siempre se terminaban rompiendo. Y en el local de Maldonado pudimos constatar que lo que Pablo L ofrece a sus clientes es muy distinto a los que les terminaba instalando. Paradas impresionan porque parece que es un honor. Sí. Pero, esta es 7x50, por ejemplo, de lado a lado. ¿De qué son? De fibra. De fibra de vidrio. No, pero son bastante gruesas. Sí. ¿Podés llamar a Pablo para que venga y hable con nosotros? No sería bueno para vos, para que realicieras. No, no, yo no tengo nada que aclarar. ¿Dónde está ahora él? No, no tengo ni idea. Porque acá hoy nos dijeron, a mi camarógrafo y cuando entró nos dijeron que es... Si no demora mucho, una hora y algo, capaz que puedo... Más de media hora, 40 minutos. Está acá en Maldonado. Está en Maldonado. ¿Estuvo acá? No, no, no. No, acá no vino. ¿Lo mintieron? No, hoy no vino. Yo no sé la actividad del hombre. ¿Porque le huye a los clientes? No, pero... Ah, no sé, pero es más de esto. ¿Vos sabés que hay un futbolista, Fabián Canovio, que le hizo también una denuncia? No, no tengo... No, no, no. A ver, no me pregunte la vida de él porque no sé nada de la vida de él. Va a terminar tres un día y vos vas a terminar como cómplice, capaz. No, no, para nada porque yo tengo una empresa legalmente constituida. ¿Tenés algún papel ahí que muestre, por ejemplo, el ruto, alguna factura que muestre el nombre de la empresa? No, no, no. Acá no lo tengo porque tengo el tonicotador. ¿No usás facturas acá? La empresa recién la abrí. Estoy armando todas esas cosas. Vení, vení... No, 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 no. ¿Por qué vendés sin facturas? No, no, no. Recién empezamos. Estás ilegal ahora. Ahora. Hacemos lo mismo, vamos. No, no yo. No estoy ilegal. Bueno, ya, está, pero a ver. Que marche preso o que te devuelva la plata. La verdad que no, cualquiera de las dos. Me da exactamente igual. Sé que le ha hecho, ha engañado, sobre todo, a muchísima gente. Así que, bueno, que lo decía la justicia. Si tiene que pagar, bienvenido sea. Y si tiene que ir preso, digamos, el que hizo las cosas mal creo que fue él y no la gente que confió en él y que de alguna manera gastó un montón de dinero de su bolsillo. Creo que el esfuerzo de la gente de alguna manera no puede ser en vano y de alguna manera tiene que pagar. Y si es con dinero, es con dinero y si no, por lo que sea, que lo decida la justicia eso que es para lo que está. Es muy fuerte. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo no doy crédito a que alguien hace años que viene haciendo lo mismo, viene clavando gente y en este país no pasa nada. Y le haces un juicio civil, el tipo no tiene ningún bien ni nada a su nombre y no pasa nada. Y a nivel de la justicia penal y se hicieron denuncias, pero ahí yo aspiro y apuesto a que este programa, como ocurrió tantas otras veces, sirva para movilizar, en este caso, a la justicia penal, para que se entere de lo que está ocurriendo de hace años. Como hay gente de bien que ha invertido plata, sus ahorros, sus ilusiones para recuperarse una lesión como canovio o para la madre de la señora que estaba en silla de ruedas y no podía ir a la playa o para tener una mejor calidad de vida y confort que todo el mundo tiene derecho con la plata que se gana. Y este tipo, sistemáticamente, los viene clavando quedándose con miles y miles de dólares. Esperemos que, ¿me acuerdo de la estafadora de los caterings? ¿De acuerdo? De las fiestas de 15 que quieres cobrar por adelantado y después la dejada sin fiesta a las chiquilinas terminó procesada y con prisión. Quiero pensar que en este caso por lo menos va a pasar eso porque esto no puede quedar impune. Claro, hay muchos que me dijeron yo ni denuncia quise hacer porque este es un pesado. Le tienen miedo. De hecho, Sebastián nos escribe ahora, dice, gran estafador, yo hice colocaciones para este señor, varias veces estuvo con un revólver en la cara. Les cuento que el primer año colocó unas 300 piscinas de esas de papel. Soy colocador y conozco varios colocadores que te pueden contar lo mismo y todos fuimos estafados como los clientes. Una aclaración nomás, cuando veíamos una de las piscinas, uno de los testimonios de Cecilia Pangalo, la de Mercedes, que tiene la piscina atrás, se veía funcionando. Sí, muy bien se la veía, ¿no? Sí, porque no la terminó con este hombre, la terminó después de todos los incumplimientos haciendo con otros profesionales, con otros constructores que la ayudaron a terminar y estaba emparchado, vamos a ver cuánto le dura. Claro, la emparchó ella, con su dinero. Igual, justo es decirlo, así como hay denuncias, yo pedí que si alguien la había cumplido, Pablo L., se comunicara con nosotros. Acá tengo un mensaje de Martín, dice, la piscina está bien en la floresta, me demoró un mes y la había pagado contado. Un día lo fui a buscar al local, aclaro, fue que demoró un mes, y no me fui hasta traerme los accesorios, o sea que cumplió tarde, digamos, pero por ahora todavía está bien, dice, ¿no? Virginia dice, un poco lento para terminar el trabajo, difícil de encontrar por teléfono, pero por suerte la piscina está en buenas condiciones hasta el momento. La colocó el año pasado en Santa Ana y Flor dice, la compramos hace cinco años y no tuvimos ningún problema, nos la dejaron pronta en la semana misma y hasta hoy está perfecta. Después, bueno, también fuimos estafados, etcétera, etcétera, de esos tenemos muchos mensajes, pero antes de seguir con eso, te fue difícil encontrarlo, es muy escurridizo, Pablo L. Sí, nos habían advertido de ese hoy, la verdad que lo comprobamos, él tenía su local en Parque del Plata, de ahí se trasladó a Maldonado, claro, un poco, escapando un poco de los acreedores, de los clientes que no les cumple. Pero el socio te decía que no, viste que Cámara Oculta decía que era socio, después que no, hoy creo que lo tengo acá, me mandaron a la radio, sí, un mensaje, y que me decía, el estafador de las piscinas, Pablo, ahora está en Punta del Este, Camino de los Gauchos, ¿pueden ser donde están las barracas? por el macro mercado. Ese Camino de los Gauchos es la continuación de Aparicio Sarabia, que es en realidad donde está, por ahí está el local de Maldonado. ¿A dónde fuiste, de hecho, ¿no? Sí, a dónde fuimos. Ahora, cuando estaba con la cámara, el hombre fingía demencia, decía, yo no tengo nada que ver con él. No, me compro alguna piscina y nada más. La secretaria decía, sí, el dueño es Pablo L., y él decía, es mi socio, pero después no quería saber de nada. Después se abría. Bueno, pero hay más novedades, porque en realidad se trasladó hasta el Chuy. Y ahí está abriendo un nuevo local o tenía las intenciones de abrir un nuevo local. Se instala en la ruta. Creo que tenemos una foto, ¿no?, del local que abrió en el Chuy. Vamos a compartirla. Es en la ruta, la ruta brasilera, continuando la ruta 9, 200 o 300 metros más adelante de la línea, de la frontera. Ahí hay un nuevo local que todavía no lo abrió al público, pero ya ahí traslada sus operaciones. No sé cómo le va a ir en Brasil. Ahí viene el Chuy. Que se cuide. Ahora, no pudiste encontrarlo así, pero finalmente pudiste hablar con él. Sí, bueno, después de que salió la promo, me llamó por teléfono el domingo de noche. Claro. Y ahí, primero me dijo que él no era ningún cobarde, uso otro término, pero bueno, que él quería dar la cara y prometió venir acá el lunes a las 6 de la tarde hacerle una entrevista. ¿Y qué pasó el lunes a las 6 de la tarde? No llegó. Bueno, es la típica, ¿no? Sí. Mañana. Mañana, mañana vamos, mañana vamos, mañana vamos. Mañana vamos y no vamos. Bueno, de hecho, quedó para el martes, a mí me llamó la abogada del supuesto socio, que veíamos recién en Maldonado, a decirme, no, 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 que sí, que él nos iba a dar la entrevista y bueno, pero quedó en venir hoy y no vino, no, 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 el martes va a ir, ¿segura? Sí, seguro. El martes me llama la abogada y me dice, no va a ir, tampoco cumplido. Porque el abogado le recomendó a Pablo L, y claro, yo recomendaría lo mismo, escuchate, su cuchate, el terrate, no es la cara, desaparece del mapa, andate del país, tendría que decir. Bueno, él en la conversación telefónica que tuvimos se defendía de los incumplimientos, daba un montón de argumentos, pero se perdió la oportunidad de venir a decirlo frente a la cámara, tal vez porque no quiso, tal vez porque no le conviene, tal vez porque no tiene nada que decir. Yo decía, hay mensajes surrealistas, es increíble la falta de escrúpulos y de límites que tiene una mente así, ¿no? Tan jodida. Miren lo que cuenta Ramiro, dice, el gordo estafador, así le llama, le vendió una piscina a mi padre, se la pagaron, pero nunca se la terminaron de colocar. Mientras tanto, mi padre le vende una camioneta, ya que tenemos automotora. O sea, que le compró una piscina y le vendió una camioneta a Pablo. El gordo nunca se la pagó, pero en un intento de cobranza, viajó hasta Atlantía para intentar que el gordo le pague o le devuelva la camioneta. Cuando llega, le dice que la camioneta ya la había vendido, una lástima, pero que lo acompaña a dar unas vueltas y que después pasaban por el banco. Entonces, en un momento le dice que lo espera en su camioneta, BMW, último modelo, la de Pablo L, que él ya volvía y que si quería diera una vuelta en la camioneta. La venda. Qué generoso. Mi padre no aceptó dar una vuelta, pero sí quedar dentro de la camioneta porque estaba llovinando. Cuando el gordo vuelve a la camioneta, empieza a simular que buscaba una supuesta plata que tenía abajo del asiento y no encontraba. A ver si me entendés por dónde viene. El atorrante acusó a mi padre que le había sacado de la plata y nunca le pagó lo que le debía. No, no, es un capo, ¿no? No, es terrible. Como estafador, uno de los mejores. Vos te das cuenta que le debía guita y dice, me robaste la plata que tenía en la camioneta y lo acusa al damnificado. Sí, sí, sí. Bueno, son unos genios, este gordo se lo merece, la gente merece justicia, él es un mafioso y es capaz de cualquier cosa, Alerta Ramiro. Por eso decidimos no llevarlos a judiciales y desvincularnos de esta gente si se le puede llamar gente. Te decía del miedo. Por algo, los piscineros que hablaban te pidieron de tapar la cara, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, le tenían un poco de temor. Por suerte, bueno, también había denunciantes que salieron decididamente a dar la cara, al dar la cara no soportaron más este tipo de maniobras, este tipo de estafas y expusieron sus casos y estamos haciendo un servicio bien público. Me está diciendo Patricia Martínez, la productora, decímelo de nuevo, ¿no? Pero que hay mensajes que hablan de una pistola 9 milímetros de Pablo L, que él tiene, que anda y que la muestra. Algunos de los mensajes, claro, por eso algunos no quieren meterse. Checho, ¿vamos con más mensajes? Sí, como este de Alejandro que nos dice, fuimos víctimas del mismo estafador de Parque del Plata, un chanta que te promete la piscina en 7 días y te demora 60 en colocarla. Son de mala calidad, no es lo mismo que cuando te las vende. Nosotros la compramos en septiembre de 2014 y las colocó a fines de noviembre y ya tiene lugares donde ya se empezó a descascarar. Pero lo que más importa es que nos vendió un salinador en 1.250 dólares, pero nunca nos lo dio. Es todo un cuento. Así, hasta que vimos que se fue del lugar donde estaba, según nos dijeron, ahora está en Maldonado. La verdad, fue una frustración enorme haber gastado esa plata para el dolor de cabeza que tuvimos que pasar. Le dimos el contrato a un abogado y le iniciamos acciones legales hace dos meses, pero todavía se sigue escondiendo. Bueno, innumerable la cantidad de denuncias que están llegando sobre este estafador de las piscinas, mensaje de distintas partes del país y prácticamente con lo mismo. Le pagué, no me cumplió, demoró meses, cuando me trajo a la piscina se rompió, no la pude usar, la tuve cargada yo o perdí toda la plata. Y también gente que trabajó con él y que nos escribe, por ejemplo, el caso de Federico de las Piedras, a quien lo dejó adentro, no le pagó el despido, le quedó debiendo el último sueldo y él ahora le inició juicio. Dice que el abogado le dijo a Federico que tiene para ganar hasta 100 mil pesos si le gana. Y cuando él le pedía la plata, decía, che, dame lo que me debes, le decía, vos déjamela a mí, déjala en mi bolsillo que está bien. No, yo me río por no llorar. No, aparte, eso te da la pauta, bueno, lo mismo que el señor de la camioneta, en este caso, Gabriela dice, a mí me clavó, me dejó con un muerto y después mandaba gente a cobrarme lo que yo no le había pago. Dice, gastamos un montón de plata pero ahora hay un atrevido queriendo cobrar y Pablo se mudó a Maldonado y tiene la vergüenza de mandar gente a cobrar. Este muchacho ponía las capas de fibra y nos decía, tenían que tener siete, tenían dos, eran de pésima calidad. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Bueno, vayas a ver, capaz que de acá que termine el programa tenemos suerte y Pablo le da la cara, ¿no? O capaz que tenemos más... Sí, hola, sí, sí, hola, sí. ¿Qué es eso? No, sí, ¿cómo? Sí, sí, la... Espere que estoy, porque estoy instalándola. Sí, no, voy mañana, mañana, mañana. Viene seguro, ¿no? mañana, no, sí. Cumple. ¿Cómo le quedó el agujero? Yo el agujero ya le hice, Flor de Agujero le hice. Sí, para... Flor de Agujero. Flor de Agujero le hice. Flor de Agujero le hizo varios. Sí, el tema de la piscina que es un negocio, anda volando. ¿Qué? Escúchame. Pero escúchame, señora, ¿cómo se va a quejar del agujero? ¿Queda el agujero ahí? ¿Cómo para qué lo usa? Pero le queda tipo turístico. Es una piscina inflable que tiene. Dice que cayó un meteorito, se le llena turista, van a hacer una geografía, le hacen un documental, se llena de plata, escúchame una cosa. ¿Por el cráter? Después, claro, como que cayó ahí la nave rusa esa. Sí, pero, y claro, pero se hace millonario. Sí. Abejón. Y después le tira flor de clavado. ¿Cómo que clavado la dejé yo? No te amaras. A varios dejó clavado este. Voy mañana. ¿Cómo que le dije ayer? Bueno, voy pasado. ¿Qué quiere que haga, señora? Es igual. Pero no le viene nada bien. No puedo creer. Tomá, tenés nada bien. Pero Abejón, por favor. Ahí está, la palacio. La palacio. Miren cómo estoy colocándolo. Miren, no, miren el loop. El loop piscinero. Tengo una piscina, tengo una piscina de cerveza. Miren lo que es esto. Piscinas Abejón. Llegó al mercado. Miren lo que es esto. Una pelopincho, ¿qué tiene? Miren lo que es esto. ¿Cuánto dura es? Miren lo que es esto. Esto, miren, miren, miren la dureza. Sí, ya veo. Miren la dureza que tiene esto. Fibra de vidrio de la abuela esa. Sin las manos, sin las manos, sin las manos. por favor, por favor. Cuéntenme una cosa. Por favor. Me calienta. Abejón, pero me calientan los clientes. Qué va. Soy un empresario serio. ¿Usted? Me calientan los clientes, Álvarez, que no entiende, que no cuidan la piscina. Ah, es por eso que se rompen. Es finita, es finita. Hay instrucciones para usar, la piscina hay instrucciones, ¿ok? Sí, pero tiene que tener un grosor determinado, tampoco, dos milímetros. No, no, con eso no hacemos patria. Pero, con los clientes. ¿Cómo? Los clientes no me salen, la rajan, se raja, Álvarez. ¿Por culpa de los clientes? Por culpa de los clientes que no tienen el cuidado que merece una piscina tan delicada de última generación. A ver cómo es eso, me puede explicar, por favor. Usted tiene un botija medio narigón, como el muchacho este Gustaf. Sí, sí, lo conozco. Gustaf no puede tener una piscina. No, eso está claro. Gustaf se tira, se tira un clavado, se tira un clavado, se tira un clavado, se raja. En ese caso lo puedo entender. Se raja. En ese. Usted tiene un botija que usa la rastra esa, como es la rasta. La rasta. Que fuma por, de vos mal, que es una rasta que parece esponja de aluminio, así, gruesa, maciza, que la última vez que se bañó daban grande paz. No, no deje tirarse, se raja. No, se rompe con ese. Se raja. Se raja. Ese es el ruido. Se raja. Con efectos especiales. Claro. Usted tiene un tío medio barbudo con esa barba espesa. Sí, el bicho, por ejemplo. De dos años. Ahí está. Ahí va, que el bicho va camino a eso, el bicho va camino a eso. ¿Y? Que come y le quedan todas las migas de todo que van como acumulando, que es como un basural que tiene en la barba. No, ¿qué tiene que ver? Que cuando come la ensalada de sacaprese le queda una lechuguita, un tomate cherry. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la piscina? Que cuando come un alfajor de maestrera le quedan como, que parece como 42 mil millones de piojos, para que parece un éxodo de piojos. Se raja. Se raja. Se raja con cualquier cosa. Usted tiene una abuela que tiene unas barices. No. Que parecen las raíces de los mú de boulevard. Y a veces pasa así. Que parecen unos cambios de buste. ¡No la deje tirar! ¿A la abuela tampoco? No la deje tirar. ¿Por qué? Porque se raja. Se raja también. Se raja. No me sirve para nada entonces la piscina. Se raja. No la puedo usar con nadie. Claro, escúcheme. ¿Para qué la quiero entonces? Es un plazo. Pero bueno, y bueno, no se queje. Yo le vendo un servicio a este muchacho. Le vendo un servicio. Un servicio de cuarta. Mire, calidad. Mire lo que es esto. Agujero más chico se achica. Agujero más grande está grata. Suficiente. Escúcheme una cosa. ¿Qué es lo más lindo? Vamos a hablar en serio, Álvarez. A ver, sí. Mire lo que es esto, en serio. Sí, sí. ¿Usted tiene piscina? Tengo. Qué pena. Es una un poquito más grande que la que tiene ahí. Qué pena. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Un poquito más grande, pero usted tiene algo para reflexionar. ¿Qué es lo más lindo de una piscina además de chapotear? Y no sé. Además de tomar sol. Refrescarse cuando hace calor, desestresarse. Hacer pichí. No, no, no. ¿Cómo va a decir eso? No, en la piscina. Hacer pichí. No. No le digo en el mar porque es hermoso. No, bueno, sí. Porque en el mar vio que... En el mar es lindo. Vio que usted va a hacer pichí en el mar que intenta una actitud y vio que usted se pone así y hace... Haciendo ese litro ahí, o... Claro, o así. Pero esa cara lo delata. Y va bajando. Una cosa hermosa, ¿verdad? Es lindo. Es como que fluye, naturalmente. Claro, usted tiene que dar una actitud. Usted no se va a poner así, no. No, no. Está en la piscina. Está muy bien. ¿Qué pasa? Hay productos de limpieza que ahora se convirtieron en delatores. Ah, vio. Cuando uno hace pichí. Productos químicos que, por ejemplo, usted está haciendo pichí y sale como un rayo láser en el agua que dice Muchachos, ¿qué tomaste jugo de criptorita? Porque están en... La tiñe. Es como la flecha, apuntando. No, es verdad. La tiñe. Del piripicho le sale como un cuboludo. Bueno, no, tampoco tanto. Pero sí. ¿Qué es la espada de Luke Skywalker? ¿Qué es eso? ¿Qué tanto hubiste? Claro. Ojo, ojo con la miradita en la piscina. No, es tremendo. Y me voy con el chiste, el chiste top de piscina, chiste viejo si lo estáis. A ver. Cuando uno, yo me acuerdo, la vieja y querida plaza número 7 que está abajo del viaducto que iba a aprender natación y me echaron. No. Me echaron. ¿Me echaron por qué? Vamos a hacer pichí en la piscina. Y bueno. Y todo el mundo decía, no, pero bueno. Dice, pero bueno, todo el mundo hace pichí en la piscina. Sí, pues sí. Pero yo, yo hacía desde el trampolín. No. No, no. ¿Cómo se retroponí? Fuera, fuera. No, váyase. Váyase. Sí, cerrar. Chao. Por Dios. Hay uno peor que Pablo Vélez. Sí, sí, sí. Nosotros nos rajamos a la tanda y venimos con los últimos minutos de este Santo y Seña porque después de las elecciones municipales vamos a analizar esta realidad con las señas políticas de Claudio Romanov, además de las santas noticias con este Santo y Seña porque todo se sabe. Son las 12 menos 25 pasar seguimos con este Santo y Seña en vivo y ahora qué semanita esta sobre todo qué domingo vamos a repasar lo que ocurrió en estos últimos días con nuestras santas noticias. Santas post-municipales y giratorias noticias así empezamos todavía contando voto a voto en algún circuito como siempre ¡Girando y girando! ¡Ay, ese voto ahí abajo! ¡Girando y girando! Santas y escrutadas noticias después de casi dos años de maratón electoral por fin la gimnasia democrática nos da un respiro por un tiempito no mucho igual no se confíe ahora el mapa territorial muestra estos colores en algún caso con final cabeza a cabeza como en salto y en otros con la tortilla progresista dada vuelta como en Maldonado aunque la izquierda se la cobró en el litoral en la capital una elección con los pelados como estrellas el ganador sin sorpresas el pelado Martínez para pesar de Lucía y el MPP entero y el batacazo lo dio el pelado Novik que con su campaña crítica hacia los 25 años de gobierno capitalino del frente se terminó pareciendo a un terremoto político con mucho voto mucho y haciendo que la concertación sea una ola que tapó a blancos y colorados y como dijo Novik esto recién empieza muchas gracias ahora esperamos que barran los papelitos y que limpien todas las fachadas de edificios dañadas por el afán de votos de todas las listas los que barrieron con los más optimistas pronósticos fueron los muchachos de la concertación en algunos municipios de la capital donde ganaron como se sospechaba el municipio CH pero también el E pero claro las municipales siempre son más que las municipales el presidente Vázquez aprovechó el domingo democrático para anunciar que va a impulsar otra reforma electoral para checar la recta de internas nacionales y departamentales buscar una reforma electoral que permitiera o compactar o separar pero que no hubiera esta aglomeración de actos eleccionarios y ya que estamos con el tema de la reforma a ver si reforman la forma de ordenar las listas porque si no la gente se complica y se andan quejando contra el gobierno che le ponen las listas colgadas en un papel es un enchastre en lugar de tener una mesa que estén la mitad de las listas no se ven de lo que no se quejó el PP fue del super escándalo que armó en Brasil al declarar en un libro que el mismísimo Lula le había contado que en Brasil la única forma de gobernar era sobornando diputados el PP armó un lío más grande en el mundo en el país más corrupto en el mundo hablando de la región y del cambio del progresismo latinoamericano la que tuvo que cambiar a casi todo el cuadro ministerial de apuro fue la pobre de Bachelet es que Chile no tendrá copas américa es cierto pero que el hijo de la presidenta y su gabinete armaron un escandalete y una corruptela histórica también es cierto huevón ¿cachai? esta semana también supuso un pasito más en la apertura cubana al mundo obligada por la economía ¿qué te pensabas? que ahora llevó al hermano del dictador el dictadorcito digamos a recibir las bendiciones papales correspondientes al buen marketing de Francisco y salió diciendo que capaz que se hace católico aunque uno preferiría que antes de eso se hiciera demócrata santos cargos y cargas de confianza esta semana la ministra de educación y cultura bueno María Julia ¿se acuerda? se sacó de encima de un plumazo al director de la biblioteca nacional apoyada por el gremio y hablando de cargos de confianza Don Astori contrató a su pareja como asistente del ministerio parece que está al borde del reglamento pero también hay que entender que el pobre Anilo no debe tener mucha gente de quien confiar ¿no? la que no es muy confiable es el agua de la OCE que según denunció el diario El País en plena temporada registró coliformes en exceso en varios puntos de mal donado aunque la ministra de medio ambiente aseguró que el agua es potable en el 99% de las muestras pero bien que ese otro 1% de la OCE se lo había jugado de callado el otro tema de debate triste lamentable y vergonzoso es el de la niña de 11 años embarazada de su violador y que quiere tener al bebé a pesar de la negativa de su madre al final parece que se lo van a permitir ya que lleva más de 14 semanas de embarazo pero en el fondo es un problema que no tiene solución posible sin más daño para la víctima el problema aquí es que no había capacidad ni para consentir una relación sexual ni para terminar con un embarazo y la fiebre futbolera renace esta semana con la previa de un clásico que promete llenar el estadio donde Peñarol se la juega toda y el resto se juega el descenso y lugares en las copas queda poquito y aunque sea por la adrenalina del final pucha que vale la pena sufrir tres fechas más y así nos vamos girando y girar y a volver a girar la próxima semana y así y de la santa noticia venimos a nuestras señas políticas con Claudio Romanov ¿cómo te va Roma? Bien, buenas noches ¿cómo estamos? Buenas noches y todos estamos en la misma analizando y escuchando los ecos de la elección municipal que como ya estamos viendo en el mapa detrás los consabidos departamentos ganados por los distintos partidos que no se alejó demasiado de lo que preveíamos en este programa porque bueno el partido nacional cosechó 12 intendencias como vemos está aquí en azul la misma cantidad que tenía antes sí el frente tuvo 6 y el partido colgado solo una del departamento de Rivera y perdió salto lo cual le ocasionó graves problemas al partido colorado claro el frente ganó una en relación a las 5 que tenías pero también importa acá lo cualitativo más allá de lo cuantitativo bueno porque ganó en salto y en paisandú dos departamentos de terrible importancia más Río Negro y perdió Maldonado que es un importante departamento y Artigas también ¿verdad? Ahora estos resultados traen consecuencias a nivel nacional bueno ni que hablar que por ejemplo en el partido colorado esto ha sido un revolcón durísimo sí los colorados implotaron digamos ya porque es como las acciones siempre puede bajar hasta cero pero a tal punto que Pedro Bordaberri anunció que daba un paso al costado en el tweet ese del lunes en la mañana y pronto los colorados lo que trataron es de tirarle el lazo y pialar a Novik porque dice bueno este es nuestro y Novik no quiere saber de nada con los colorados porque tiene una vinculación obviamente con el partido colorado te acordás que él estuvo alrededor de Valle digamos con otras otras personas con Villar te acordás que estuvo muy cerca del entonces candidato y tiene una raíz colorada pero digamos es verdad que los votantes colorados fugaron en masa y que los ediles tienen raíz colorada pero ellos se fueron y de verdad no quiere saber de nada con volver a esa cosa además te digo los colorados hoy Jorge Valle en Tele Buendía dijo que bueno propuso extender la concertación a todos los departamentos algo que es bastante difícil y el partido nacional lo tiene bastante en el freezer digamos y claro porque los blancos solo ya ganaron dos intendencias los blancos son los blancos y ven que bueno que su partido bueno está llamado a ganar pero también es cierto que si se hubieran sumado los votos de blancos y colorados por ejemplo en el litoral el frente no hubiera ganado esas intendencias no hubiera ganado ni Salto ni Paisandu ni Río Negro habría ganado la concertación obviamente ¿qué es este barco que estamos viendo? es difícil bueno acá esta placa se define por su flotabilidad digamos acá es bastante claro que es lo que le pasa a cada Mujica y a Bordaberri bueno Bordaberri como vos decías bueno dio un paso al costado no va a ser candidato esto bueno abre el bueno todo al partido colorado que bueno están en en fin en el horno si en un lío complicado bueno que tiene que estar con el balde y la cuchara van a reconstruir digamos porque digamos lo colorado no desapareció y difícilmente lo haga pero recién veníamos también a Valle ahí está y a Amado que salieron a pegar duro si si le dieron a Bordaberri pero también se dieron entre ellos o sea está en una situación complicada pero bueno van a tratar de de tejer para bueno reconstruir un poco la red colorada digo porque lo colorado está todavía ¿verdad? en el Uruguay bueno después tenemos hay gente que digo los blancos tienen motivos para festejar digo con lágrimas también ¿no? por ejemplo el caso de Larrañá que pierde la emblemática Paisandú pero uno de los suyos Santía gana en Maldonado digamos que es un departamento clave la calle Pou como habíamos visto bueno le dan porque bajó a Gandini Garcet perdió perdió bien con Novik en la concertación pero ¿qué pasa? tiene dos municipios muy importantes que son los de la costa desde Punta Carretas hasta Carrasco y hacia el norte los municipios CH y E que son del partido nacional que por primera vez pierde el Frente Amplio sí, sí y el partido nacional vos sabés que me recordaba o me informaba en realidad que no tenía responsabilidades administrativas desde 1958 el partido nacional en Montevideo en Montevideo mirá y se da la paradoja que es una ley la que crea el municipio impulsada por Vázquez y votada por todos pero es la que le da a la oposición en este caso al partido nacional bueno la posibilidad de poner un pie en Montevideo entonces le da un motivo de festejo importante ¿cómo va a funcionar la concertación en Montevideo? viste que Daniel Martínez dice bueno la concertación es algo ahí que no se entiende mucho pero ¿cómo se imagina? hay varias ideas ahí que están un poco en veremos pero bueno en el partido nacional está germinando la iniciativa de bueno que los alcaldes coordinen con la bancada de ediles de la concertación para mantener viva la concertación como tal ¿verdad? Novik por su parte también quiere mantener la llama de la concertación y dijo que se va a hacer cargo de los ediles lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de Novik y su futuro pero por allí está la idea de esa concertación entonces y uno de los que se llevó el golpe más grande lo veíamos también es Mujica Mujica se pegó un golpazo digamos un golpazo en realidad medida por sus expectativas ¿verdad? porque él porque él quería bueno ganarse a Rolar o Artigas extender un poder territorial para el MPP que no pudo ser de cualquier manera o sea retiene bueno retiene tiene Canelones que no es chica cosa y Rocha que tampoco es un departamento sí ahora evidentemente que así como algunos salieron golpeados otros salen catapultados por este resultado totalmente con el número uno Daniel Martínez con la votación que ha tenido acá está todo el mundo consultando bueno la bola de cristal el oráculo el tarot ¿verdad? ¿qué será? ¿qué será lo que depara el futuro? en el caso de Daniel Martínez bueno su entorno su entorno decididamente lo está viendo como bueno la intendencia si la cosa sale bien es un trampolín para una eventual candidatura presidencial el número opuesto a candidatarse a la presidencia y el mensaje para el presidente Vázquez es bueno acerquémonos o sea a ver bueno la idea un poco de su equipo bueno son socialistas sí sí bueno pero bueno tiene su bemol esa cosa pero está mucho más cerca Vázquez Daniel Martínez y otro volante la idea un poco es inspirarse en el primer gobierno de Tabaré Vázquez para la gestión lo cual bueno lo acerca mucho al primer mandatario entonces bueno eso es una cosa es una posibilidad que se abre en este momento y se suma a la de Sendik digamos la de Sendik emerge de la elección como la lista más votada la lista más votada no pero un sector muy muy interesante muy importante un hombre joven con posibilidades de futuro y bueno que hay sobre Novik Novik que fue el gran batacazo si se quiere la sorpresa 200.000 votos que sacó en Montevideo más que todos los colorados sumados en el país y siendo el candidato a la concertación que más sufragios cosechó arranca hace tres meses en la primera encuesta con 5% detrás de Garcet con el 10% cuando tenía Raquetti el 2% y los indecisos eran el 30% o sea y en tres meses tiene el 23% es una cosa brutal ¿cómo se explica eso? bueno en realidad bueno las explicaciones son para los politólogos bueno vemos lo que es ha sido su campaña ha sido muy efectiva representó una voz que le quería dar al frente una voz opositora claro y bueno y eso le dio réditos polarizó lo veíamos la semana pasada y bueno pero ¿qué es lo que ha dicho Novik? Novik dijo que va a seguir en la política que quiere la revancha en el 2020 que quiere ser intendente de Montevideo y que se va a hacer cargo de los édiles eso lo ha dicho con claridad digamos y no ha dejado lugar a especulaciones bajo el paraguas de la concertación defendiendo la concertación y eso quiere decir no me voy a meter en el partido colorado ni en el partido nacional eso es hasta hoy el panorama las preguntas son ¿no? la que vos me vas a hacer y la que se te lo manda bueno y Novik ¿qué va a pasar con Novik? ¿se va a quedar ahí? ¿tiene otras aspiraciones? por ejemplo ¿presidencia? bueno a ver él no dice otra cosa que lo que te estoy diciendo ahora y ha sido claro y enfático Montevideo yo quiero ser intendente de Montevideo lo ha dicho y chao y uno le pregunta y no decime lo que dije es lo que dije o sea que se tiraría nuevamente en el 2020 sí, sí ahora se le abren otras posibilidades ni él mismo lo sabe claro digo porque digo ¿qué pasa? vos fijate que el partido colorado le fue a él sí, claro o sea él no lo fue a buscar pero los colados no y ahora lo invitan a venir bueno eso o sea digamos lo tiene sin proponérselo y capaz que sin proponérselo obtiene otros apoyos digo eso no lo sabe ni él no lo sabemos nosotros lo que sí es que es un líder emergente que de buenas a primeras tiene 200.000 votos en el bolso que bien quisieran tener políticos mucho más avesados que él bien habrá que ver qué ocurre habrá que ver si hay un partido de la concertación para pelear las municipales en otros o en todos los departamentos la arquitectura es muy difícil vos acordate que por la reforma electoral no te podés postular o sea por dos partidos o sea tiene que resignar la postulación el que se postule por la concertación no puede postularse el partido nacional de Colorado en las nacionales fue difícil fue difícil ojo bueno tendremos tiempo para analizarlo gracias Roma y en estos últimos minutos me vengo a la mesa como es habitual bueno para también mandar saludos y agradecimientos de hecho vos Checho yo tengo varios saludos hoy para variar a Genoveva y Carolina me paró un señor en el supermercado me pidió que les mandara saludos que quería darles una sorpresa son madre e hija y nos miran siempre a Liliana Galvarini que se los estoy debiendo desde hace un buen tiempo a Ascur una asociación de sensibilidad central que estoy apadrinando y que me honraron con con ser precisamente el padrino el padrino sí algo así y a la gente de Minas donde mañana voy a estar presentando mi libro Muertos acá nomás bueno yo le quiero mandar varios saludos uno al fiscal Gustavo Subía con quien estuve hablando hace un rato que aparte me dijo que va a estar de turno durante el clásico del domingo y los que conoce a fijar su vida saben que no le tiembla la mano así que los barrabrabas pórtense bien porque si no alguno puede terminar guardado eso por un lado bueno de clásico no sé si querés hablar pero tienen toda la presión ustedes como usted guste toda la presión estamos 2 a 1 acá no sé si eso para vos es algo estamos 2 a 1 acá no sé si para vos te recordás ah no no le traigas el recuerdo del 2 a 1 por favor si me decís eso yo te tengo que recordar que Nacho dijo que el número 5 cuando le dije me llamaste 5 veces 5 mensajes de Facebook no la quise dejar pasar vamos a verlo el número 5 también me suena pero bueno el miércoles que viene veremos que pasa y aquí estaremos para afrontarlo lo cierto es que la responsabilidad la tienen ustedes porque si no ganan ahora pierden el tren y el nacional ya está cómodo en las finales y con la anual sí sí un saludo también a Luis Muto hablando de Peñarol el gran mancha no sé si el miércoles que viene vengo me adelanté y fui esta vez así que gracias por las pinchas a Luis y bueno no te voy a hacer suerte porque ya sabes como es esto Bicho a los uruguayos militares que están en Haití que nos miran desde la base que nos miran por internet además comparten la base con los militares peruanos nos miran todos juntos les mandamos un saludo grande bueno muy bien y a Cata por supuesto un beso grande pero es la amante mamá muy bien venga volando por favor que nos tenemos que ir voy volando van a ser las 12 hasta acá no le doy esto cómo anda este hermoso club de Toby bien bien hay muchas damas acá hay muchas damas detrás de cámaras está Pilar está Patricia está Romina si quiere las hago pasar para que las vean hermosísimas damas muchas hermosísimas damas bueno muy bien que acarician mis alas me acicalan para que salga de la mejor manera al aire suficiente cómo anda bien muy bien vamos con la poesía y digo yo hoy se la voy a hacer al bicho porque se la voy a hacer muchas veces a usted y a Checho se la voy a hacer al bicho me lo pasé con ganas de hacérsela al bicho vas a para allá vas a para allá y hágasela permiso si vas a tranquilo le vas a hacer la poesía por supuesto desde mi tablet esta tablet poética que te sea leyendo el bicho a ver si para que me voy a rasgar la espalda acá bien me ves bien verdad si si lo estás viendo perfecto para que la lapicera sacame la lapicera acá que haces que haces sacame la lapicera no basta basta por favor oh dios que pasas que pasas podemos ir con la poesía bueno atención si atención todo bien más bien 23, 54, 15 grados noni noni este programa que hasta ahora finaliza y esta vida que es un drama enfrentemos con sonrisa hermoso mensaje de amor para mí para vos porque es para niños la mano el bicho tiene niños verdad si si dos niños dos niños de que edades de 5 años delfina y de 2 años marcos delfina y marcos que no creo que estén levantados esta hora viéndote papá delfina y marcos están levantados delfina y marcos y yo creo que marcos que es esa mano que es esa mano que aparece que es esa mano que es eso de quien es esa mano que aparece por favor salí no es que se meten a ver está aquí está aquí está que es eso para delfina y para marcos tengo mal un ala la verdad tengo mal un ala no está perfecto le queda bien vamos con la segunda por favor de la poesía el sueño de la piscina que ilusión familiar para que todos los purretes la puedan disfrutar es familiar es para niños cuidao que le cortan la mano si le levanta mucho eso es doloroso le amputan la mano le dije bueno tercera viene bien para niños familiar mantengamos la compostura no sé que quiere la gente esa la conozco esa es la cumpleañera Patricia Martín cumplió años no sé si menos mal que no fui usted fue al cumpleaños lamentablemente no pude no no diga lamentablemente porque dice que fue heridas de guerra dice que fue cualquier cosa no me extraña no me extraña gente en comisaría dice Checho Bianchi que estuvo muy divertido a Beijón a Beijón no fue pero por qué no yo le digo que dice Checho que estuvo muy divertido no bueno por eso le digo un despliegue de maldad insolente no bueno por favor vamos con la última que más más que el cumpleaños de Patricia no la va a pudrir no 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 puedo llegar a ese extremo tiene la cadera se fue el balde todo venimos con el tema de la piscina sacame la mano de acá aprender bien a nadar es lindo motivador si no sale bien sin la plancha agarraste flotador que es un churicito no porque es un pancho es un pancho eso porque te agarras la cadera no 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 hay necesidad chau 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 no hay necesidad señores no vamos que pasen muy bien será hasta el miércoles que viene con más santo y seña porque todo se sabe chau 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 chau